Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Melisa y soy la ganadora del concurso de tercera dimensión de Lobby Snails. Entonces, les voy a enseñar lo que me mandó. A mí me encantó, la verdad. No sé a ustedes cómo se les haga, espero su comentario y pues vamos a verlo. Ok, vamos a comenzar. Primero que nada, me mandó esta cajita. Ok, en esta cajita venían mis datos y todo eso. El cojincito de protección, una notita súper hermosa, muchas gracias. No sé, se los quiero leer, pero no sé si pueda. Ok, dice, felicidades Melisa, espero que te guste todo lo que te mandé. Disfruta, todo está hecho y son productos NSI. No, en sí hay... sí, hay algo así. Tu amiga, pues, su nombre, no sé si me dé permiso de decirlo, pero prefiero aún no decirlo, ok. Este fue el regalo. Fue la brocha. Está hermosa, no, o sea... No, no me cabe. Es esta. Está lindísima. Esta es la parte del lápiz. De aquí se despega, o sea, está nueva, está hermosa. Y se guarda, o simplemente para usarla. Y vean, o sea, los detalles están preciosos. O sea, fue... es el mejor regalo de mi vida. Ok. Venía una bolsita sola. No sé. Es un regalo también. Ok. Venía un aceite para cutícula. Huele delicioso. Acá hay como estos, pero está, no sé, como más grande la... La botella huele hermoso, no sé, como a... Flores, a uva, no sé. Tiene un aroma especial y muy lindo. Ok. Me mandó sus mezclas. Aquí están. Esta se llama Witch. Algo así. Mi inglés no es bueno, pero hago el intento. Ya me muero de ganas por probarlo. Este que se llama Flower. Están, no sé, muy lindos. Yo los veo y no, o sea, no... No me la creo. Este se llama Blueberry. También está lindísimo. Este que se llama Perla. Todos los voy a probar, todos, desde luego. Este que se llama Clone. Como que sí se tiró un poco de las mezclas, pero... No sé. Todo está bien. Este es el Punk. Creo que es el que ella se puso en sus uñas hace poco. Que yo me moría de ganas por tenerlos. Y de hecho, me los voy a piratear, ok. Este que se llama Fancy. Ya están directos para ponerlos en un pomito para evitar que se me tiren todas. Me mandó estos cristalitos. Me mandó estos cristalitos. Están hermosos. Vienen de muchos tamaños. Desde así, súper chiquitos hasta grandes. También me mandó unos glitters. Son blanco, como tornozola rosa, gris, como moradito y negro hasta abajo. Para hacer unas mezclas súper padrísimas. Se ve que quedarían hermosas. Y... Ouch. Estos tips. Una caja de tips. Me hacían falta. Qué bueno. Es tip transparente. No sé, me encantan. Estoy fascinada con mis regalos. Está también en acrílicos. Viene creo que... Este se llama... No sé, al final dice pink. También me encanta. Se ve precioso. Ouch. Se suicida uno. Ok. Este... No, no. No le entiendo. Es que vienen las letras como... Dobladas. Pero también... O sea, son rositas estos. Esto es... Share pink. También está hermoso. Y sobre todo el white. Que pues... A mí sí me sirve. Gusto mucho el... El fringe. También... Esta colección de... De glitters. Se me hacen tan bonito. O sea, cuando abrí el paquete. Y vi los... Todos los colores. Fue de... Guau. Guau. ¿Cuántas mezclas no voy a hacer? ¿Cuántas decoraciones? No sé. Me ayudó demasiado. Yo soy fanática de comprar todo este tipo de cosas. Pero en realidad me ha mandado todo así como que de lo que yo no tenía. Me mandó este el clear. El acrílico transparente. Dos onzas. Solo que supongo que en el camino se fue abriendo. Y viene todo regado en la bolsita. Pero no importa. O sea... Ya lo... Después con calma lo vacío. Para no desperdiciar absolutamente nada. Viene como un poco rota la bolsa. No sé. Igual y si se les cayó la caja o algo así. Y pues es todo. La verdad es que... No me canso de darles las gracias. Como les digo, fue un gusto, un placer. Estuvo padrísimo. La espera fue dura porque... De hecho, sí, desde... Aquí dice que desde el 29 me lo mandó. Pero... No me llegaba. Y apenas hoy me llegó. Me llegó como eso de las 3 de la tarde. Estaba emocionada. Y así... Casi casi le reclamo al cartero. Pero no quise ser tan mala. Y... No sé. Estoy fascinada. No... Me quedé sin palabras. Es muy lindo participar en este tipo de concursos. Y de antemano le doy muchas, muchas gracias. Por que les gustó el mío. Y pues nada, simplemente hay que creer, hay que participar. Por algo lo hacen. Y estoy muy, muy, muy feliz. O sea, en verdad, me iba a grabar un video de cuando me enteré. Pero fue de... No, no quiero que me vean llorar. Y... Pero estoy muy contenta. Muy feliz. Esa sorpresa de que había ganado me llegó en un momento horrible de mi vida. He tenido problemas familiares y así. Pero créanme, me levantó el ánimo hasta el cielo. Ahorita estoy que no... Me cabe la felicidad. Y desde luego, pues en compañía de toda mi familia. Todos me dicen... Están felices también. Y les encantó. Y quise hacer este video para mostrarles que crean en los concursos. Crean en todo. La verdad yo... Es el primer concurso que entro y en el que gano. Y estoy muy feliz. Entonces, pues, espero que participen. Y, pues, vean todo lo que me mandó. Pronto voy a hacer videos para enseñarles absolutamente todo. No me terminé mis uñas. Hice el tutorial. Pero... Tuve un problema. Tuve que salir. No me terminé mi mano izquierda. Pero voy a tener que hacer ahora el tutorial de la mano izquierda. Bueno, va a ser un poco difícil. Pero, nada. Es imposible. ¿Ok? Entonces, nos vemos en el próximo video. Recuerden, soy Melisa. Y, pues, nos vemos la próxima. Chao.